En el siglo XV se produjo una revolución en el arte, el paso del gótico al renacimiento. El proceso se dio en dos territorios europeos a la vez, en Italia y en Flandes. El cambio afectó a la temática del arte, con su recuperación de la antigüedad clásica y con nuevas técnicas artísticas. El gran maestro de la transición fue el pintor flamenco Jammeneich, conocido por la introducción de la pintura al óleo. En la bibliografía sobre la técnica artística contamos con numerosas obras interesantes. Por ejemplo, esta Introducción general al arte del profesor Gonzalo Borrás. También tenemos el Manual de técnicas artísticas del profesor Javier Rivera. En todos ellos se nos indica cómo los secretos de Jammeneich se centraban fundamentalmente en la utilización gótica todavía de la pintura sobre madera, el uso de las tablas como soporte de la pintura. Pero también con la invención del óleo, con la aportación del óleo, Jammeneich lo que hacía era una mezcla. Primero pintaba sobre tabla al temple y encima volvía a pintarlo al óleo. No lo ha superado nadie. El más grande pintor del final de la Edad Media, el flamenco Jammeneich, es también el más enigmático personaje del arte del siglo XV, del que sólo se conocen nueve cuadros firmados. Desde su taller de la ciudad de Brujas, tuvo una azarosa existencia de viajes secretos a lejanos lugares que no se ajustan a la imagen de pintor lento, tranquilo, minucioso y detallista que proyecta su pintura. Entre las cualidades atribuidas a su obra se encuentran secretos no desvelados sobre la visión de la realidad, la técnica pictórica y su propia vida como agente diplomático del ducado de Borgoña. La tradición atribuye el invento de la pintura al óleo a Jammeneich. La luminosidad de su pincelada y las transparencias en los colores admiraban a los pintores italianos del primer renacimiento, incapaces de conseguir semejantes calidades plásticas que tardaban en secar. Las técnicas italianas de la época, el temple y el fresco, tenían además la inmediatez del secado que impedía retoques o cambios sin conseguir el brillo de los flamencos. El pintor siciliano Antonello de Messina, maestro del primer renacimiento, al ver una tabla flamenca al óleo en la corte del rey de Nápoles, decidió viajar a Brujas para descubrir aquella técnica secreta. Allí conoció a Jammeneich, que permitió al italiano verle pintar y conocer su técnica, que luego difundiría por Italia. El cuadro de San Jerónimo de la National Gallery de Londres es el primer exponente del uso del óleo por Antonello de Messina. La alternativa flamenca a partir del siglo XV a la pintura al temple con clara de huevo, que se usaba en el resto de Europa, era la pintura al óleo, que se conseguía mezclando los pigmentos de color en polvo con aceite de linaza u otros aceites vegetales. En los Países Bajos, cada pintor hacía su propia combinación, protegida por el secreto profesional. Pero un secreto más difícil de conseguir por los flamencos era la exactitud en la captación de la realidad que ya manejaban los italianos mediante la perspectiva lineal. Mientras unos guardaban celosamente el descubrimiento del óleo, los segundos eran envidiados por sus increíbles visiones espaciales. El matrimonio Arnolfini, obra de Van Eyck, es el mejor ejemplo de cómo la realidad más detallista no corresponde siempre a un espacio científico preciso, al tener una perspectiva inexacta que exageraba las profundidades. Este detalle separa al gótico del Renacimiento. En lo personal, no hay duda sobre sus funciones como agente secreto en las encomiendas por el extranjero para su señor Felipe III, duque de Borgoña. Viajes que no se han podido documentar con exactitud. Camuflado por su profesión, su capacidad de observación para captar todo tipo de información política, le permitieron realizar cartografías de otros países o un mapa mundi en 1456. Pero su más alta misión era la de analizar la personalidad de las candidatas a desposar con el duque, que le llevó a Valencia y a Portugal, retratando a su infanta Isabel, futura mujer del duque. Sus misiones diplomáticas duraron nada menos que cuatro años, en los que otras manos estaban pintando sus obras más famosas en el taller de brujas. En 1428, durante una expedición de varios meses, visitó Santiago de Compostela, que celebraba el año santo jubilar, como recogen los documentos de la época. El secreto sobre la autoría de sus obras se inicia con el desconocimiento de su fecha de nacimiento a finales del siglo XIV. Sospechándose de su formación artística fue como miniaturista. Las obras de 1422, en un temprano periodo de su arte, comparten la autoría con su hermano mayor, también pintor, Hubert Van Eyck. Esa doble y dudosa atribución la encontramos en el tríptico de Dresde. Hubert, con quien colaboraba asiduamente, falleció en 1426. Pero las dudas siguen con su hermano, Lambert Van Eyck, que era el autor de los cuadros cuando Han Van Eyck se ausentaba a largos periodos. Durante la realización de su obra cumbre, El políptico de la adoración del cordero místico, entre 1424 y 1432, aunque todos son dudas, debieron participar los tres hermanos, Hubert, Han y Lambert, a los que la ciudad de Gante ha erigido un monumento. La adoración del cordero místico es un retablo formado por doce tablas al óleo pintadas por ambos lados. Se hizo para el altar mayor de la catedral de San Babón en Gante, por encargo del burgo maestre de la ciudad, Jokudos Vig. Pese a sus grandes dimensiones, la adoración del cordero místico es la obra más robada de la historia del arte. En el siglo XVI, los iconoclastas calvinistas atacaron la catedral de San Babón de Gante, destruyendo las imágenes. Debieron desmontar el retablo y esconderlo en el ayuntamiento de la ciudad. El emperador de Austria, José II, lo visitó en el siglo XVIII, pidiendo que retiraran los desnudos de Adán y Eva por pudor, colocando en su lugar dos copias con vestimentas que aún se conservan. La vida del retablo no ha podido ser más azarosa, siendo incautado por Napoleón como trofeo de guerra, que en 1794 llevó las tablas centrales al Louvre. Los paneles laterales los vendió el vicario de la catedral, acabando en Berlín, en el Bode Museum, comprados por el rey de Prusia. Los alemanes debieron devolverlos por el Tratado de Versalles. El 10 de abril de 1934, durante la noche, robaron en la catedral de Gante uno de los paneles inferiores dedicado a los jueces justos. El ladrón entregó el anverso del panel con la figura de San Juan Bautista, exigiendo por el otro panel un millón de francos. La obra nunca pudo recuperarse. Hitler mandó incautarse de todas las obras artísticas europeas con ascendencia en la cultura germánica, entre ellas las flamencas. Del saqueo artístico en los territorios ocupados se encargó el nazi Alfred Rosenberg, llevándose el político del cordero de Gante. Al acabar la guerra, las obras robadas acabaron almacenadas en minas, como la austríaca de Altause, donde se encontró el retablo de los Van Eyck. La adoración del cordero místico no sólo lo pintaron los hermanos Van Eyck. También es autor el artista belga Hef van der Becken, conservador del Museo de Bellas Artes de Bruselas, que en 1945 pintó una copia del panel de los jueces justos para sustituir al que había desaparecido tras el robo. Recientes restauraciones siguen aportando sorpresas tras la limpieza de suciedad y repintes históricos, como la cara del cordero místico y sus cuatro orejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!